Esta es la frase central de hoy. La dijo uno de los vicepresidentes de la UIA. Que es presidente de la Federación Industrial de Santa Fe. Se llama Guillermo Moretti. ¿Y sabés qué dijo? Si la sociedad quiere suicidarse, seguirá este modelo. Raro. Y esta es la imagen central del día. Empujones y disturbios en la bombonera. Que terminó clausurada. Está clausurada. ¿Cuándo levantarán esa clausura? ¿La mañana? Te lo contamos en un rato. Ah, te lo contamos. Buenas noches. Bienvenidos a TN Central. Todo bienvenido. Acá está Nicolás. Sí. Enterito. I'll be back. Perdón, tengo que corregirlo. Ya estás de vuelta. No vas a estar de vuelta. Bueno, quise decir como Terminator. Porque tuve conjuntivitis. Permítanme tener el ojo rojo. Así es. Se largó la campaña electoral. Y Rodrigo Alegre te va a contar por qué ya es trucha. Empezó TN Central. Y esta noche en TN Central enseguida te vamos a contar que se largó la campaña. La trucha. Robo de datos. Afiliaciones compulsivas. Y además a las marchas. Enseguida te contamos cómo les hacen firmar. Como si fueran planes sociales. Pero en realidad los están afiliando. Bueno, además te contamos cómo siguen los preparativos en materia de seguridad para la realización del G20. Este evento internacional que empieza la semana que viene. Hay alerta por el manejo de la ciberseguridad. Enseguida te lo contamos. Aquí estamos con Rodrigo Alegre. ¿Cómo andan? Empezó informalmente la campaña electoral, ¿no? Parece lejísimo, ¿no? Pero hay gente que ya está trabajando. Hay gente que ya está trabajando. Es increíble, pero es así. A ver, la historia es la siguiente. Hay una... En dos localidades, al menos, por lo menos comprobamos dos. José Paz y Moreno. Largaron. Y yo les debo tanto. Lanzaron la cuestión para lanzar un plan social que se llamaba el plan de la mujer. Con la cuestión económica por cómo está, se anotaron un montón de personas en lugares que no eran oficiales, pero dejaron sus datos. Dejaron documentos, fotocopias del cuil. Y les dijeron que en noviembre iba a salir el plan. Que el plan, lo único que tenía que hacer como contraprestación era ir a movilizaciones a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Que esto arrancaba entre noviembre y a partir de marzo tenía que ir a las marchas. Eso está mal. Perdón. Ya, si ya me... Eso está mal. No, porque hay muchas... Me surgen un millón de preguntas. Se supone que los municipios de José Paz y Moreno promovían un plan social donde te daban, supongo, una mensualidad. No, a ver, los municipios, en principio, oficialmente nos comunicamos con los dos y no tienen... No saben de qué se trata. Dicen que no tienen nada que ver. Los dos municipios están, obviamente, gobernados por un signo diferente al partido de gobierno actual. Para el Frente para la Victoria. ¿Qué pasa? La gente... No estamos hablando de 10 personas que se anotaron. Estamos hablando de grupos de 200, de 300 personas. Esto arranca con una investigación que hace una ONG en el lugar, que es la ONG Razonar, que la lleva adelante Gladys Villalba. Gladys, con su marido Daniel El Grazo, empiezan a investigar y se dan cuenta que hay un grupo de gente que supera las 200, las 300 personas que se anotaron en diferentes barrios de la localidad, por lo menos de Moreno y de José Paz, que se inscribieron para un plan social. Que el plan social iba a salir en noviembre, 6.000 pesos, después 9.000 pesos y que tenían que ir a movilizaciones a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Dejaron los datos, el plan no salió y ellos terminan enterándose que sus datos los usaron para otra cosa y algunas de las personas que se inscribieron en el plan aparecen afiliadas a partidos políticos. ¿Qué partidos políticos? El partido justicialista bonaerense. ¿Hay un tema? Sí, hasta ahora por lo menos nosotros pudimos recabar, ellos tienen solamente que aparecen afiliadas a un partido político, nosotros buscamos a quienes pertenecen esas afiliaciones y aparecen afiliadas al partido justicialista bonaerense con algunas afiliadas actuales y otras hacia atrás. Eso es lo raro porque yo hice que nunca estuvieron afiliadas a ningún partido, estuvimos trabajando en Moreno y este es el tape. A ver. Va a haber un plan para los menores de 14 a 17 años, tanto nena como nele. El cumplimiento de ellos va a ser ir una o dos veces por semana, es como para sacar un poco a los chicos de la casa e incentivarlos con una platica. Y para los hombres mayores de 18 años, pero primero tienen que salir las mujeres. Esto pasaba hace unos meses en el partido de José C. Paz. Ofrecían planes sociales a cambio de movilizarse a favor de Cristina Kirchner. Las movilizaciones son para apoyar a Cristina Kirchner. Es para ella, ¿sí? Pero no vuelva. Es para ella, porque ella... Ella va a volver. Ella va a volver y ella no quiere las mujeres trabajando en la calle. La propuesta de obligarlos a ir a marchas a cambio de planes también llegó a otros distritos del conurbano bonaerense. Empezó a llamar una señora puerta por puerta. Venía, nos buscaba, nos ofrecía un plan que teníamos que ir, supuestamente, tres veces por año a hacer piquetes y después trabajar en algún merendero. ¿Piquetes dónde tenían que ir? Y apoyar a algún partido justicialista. Hace tres meses, un grupo de punteras políticas de la localidad de Moreno comenzaron a prometer un plan social. Un plan social que iba de los 6.000 a los 9.000 pesos. El plan jamás salió y todas las personas que se inscribieron, casi mil mujeres, terminaron afiliadas a un partido político. Dijeron que íbamos a cobrar en noviembre, nos pidieron documentación, negativas de ANSES, CUIL. Fotocopias del documento, entregamos todo. ¿Cuánto iban a cobrar? Al principio eran 6.000 pesos y después los subieron a 9.000. De esos 9.000 teníamos que separar mil en un sobre y entregarlo en una dirección que nos iban a dar, que era para un referente, supuestamente era para los merenderos. La semana pasada nos enteramos que se dio de baja todo, supuestamente, aunque hay muchas referentes de otras zonas que dicen que sigue, pero a nosotros, nuestra referente, supuestamente vendió los papeles. Somos 2.000 chicas de esta referente que terminamos afiliadas a un partido que no queríamos. Se corrió la bola de que había un plan de la mujer que estaban anotando. Me acerqué a la casa de esta señora que me habían pasado la dirección. Vi un montón de mujeres. Dije, bueno, debe ser un plan real. Bueno, me exigieron 4 fotocopias de DNI y 2 del CUIL. El plan real consiste en trabajar en comedores, merenderos. No se le va a exigir tantas horas. Al principio habían dicho que era una hora por mes. ¿De cuánto era el plan que iban a cobrar? Era 9.500. Nos habían dicho 9.500 que íbamos a cobrar. Era un solo día, por única vez, en el Banco Patagonia de Polvorines. Cuando íbamos a cobrar, teníamos que llevar un sobre. En ese sobre teníamos que depositar, saliendo del banco, 1.000 pesos. Y ahí, ese mismo día, nos iban a dar la dirección de dónde entregar ese sobre y a qué personas. ¿Qué les prometían a cambio de este plan? Que íbamos a cobrar, supuestamente, durante 4 años. Que estábamos obligadas, si o sí, a nos faltar a las marchas. Que supuestamente los comedores, cuando empezamos a trabajar, que teníamos que llevar nosotros el nombre del comedor, nos iban a hacer firmar planilla. Como que parecía todo el momento todo legal. ¿Qué marchas eran las que tenían que hacer? Apoyando a Cristina Kirchner. Íbamos a ir en micro, sin chicos. Y que una vez que empezamos a trabajar, tardaba tres meses en ponernos en blanco. Porque eso no nos quedó claro, porque hablaban muy rápido. Hablaban rápido y, a su vez, como que se hacían las enojadas, que en ese momento, la verdad, no caímos. Porque éramos muchísima gente en las reuniones. ¿Y ellos se identificaban de la organización de Cristina Kirchner, del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista? Partido Justicialista, o sea, se identificaron, por ejemplo, en el grupo que yo estoy. Pero en las reuniones decían que era para apoyar a Cristina Kirchner. ¿Y las marchas cuándo tenían que empezar? En marzo, supuestamente en marzo. No era una fecha. Nos iban a avisar con tiempo, pero todavía no teníamos la fecha de marzo que supuestamente empezaron las marchas. Me afiliaron sin mi consentimiento, que yo averigüe que para afiliarse tenés que ir a una planilla y firmar. Nosotras ninguna firmamos nada. Se supone que era para Cristina esto, pero... Tenías que ir a las marchas de Cristina. Sí. Me afiliaron a un partido político que no sé cuál es, porque no me salta. Yo me fijé en la página y tampoco... no salta. No me deja acceder a mis datos, o sea... ¿Vos en algún momento te afiliaste a un partido político? No, nunca. ¿Militás políticamente? No. ¿Cuánta plata era la que ibas a cobrar? 9.000. ¿Y ahora terminaste en un partido político afiliado? Sí. Es la primera vez que me anoté un plan. No me preocupa a mí si sale o no sale. Pero lo que yo quiero saber es qué van a hacer con mis datos. Me anoté un plan, que era un plan barrial, que decían que eran del PJ. Nos prometían primero 6.000 pesos, que supuestamente lo íbamos a estar cobrando a mediados de septiembre, octubre. Después dijeron que se aumentaba 9.500, que tanto de los 9.500 íbamos a estar cobrando en noviembre. Más o menos el 6. Se suspendió, no nos pagaron. Y hoy por hoy nos damos cuenta que era toda una mentira. Nos están estafando, no nos dan la documentación que corresponde. Y además estamos afiliados a un partido político cuando yo jamás me afilié. ¿Esto pasó solamente en Moreno? Esto pasó en Moreno, San Miguel. Hay gente de todos lados. Mercedes, Rodríguez, Junín. Ninguna tampoco salió. Pero ahora están todas con el tema de que están afiliadas a un partido y no sabemos el por qué. ¿Y ustedes tenían que, además de hacer ese plan, tenían que ir a participar de actos, movilizaciones, a reuniones políticas? Sí, teníamos que ir a movilizaciones, que ellos no iban a estar poniendo un micro, que supuestamente eran cuatro veces al año, que íbamos a hacer las movilizaciones. ¿Movilizaciones de quién eran? ¿A favor de quién? A favor de Cristina Hidualde. Con esa meta ellos nos dijeron que nos anotemos a este plan, que era un proyecto de Cristina Hidualde. Empezó la campaña electoral. El PJ estaba afiliando gente de modo compulsivo y, además, tal vez delictual. Les prometieron. Y, además, está chequeado que quedaron afiliadas al peronismo. Cuatro años cobrando 6.000 o 9.000 pesos. A mujeres que, obviamente, necesitan la plata porque les hablaron hasta de comedores, ¿no? Y hay una de ellas que dice que fue en varios partidos de los 135 que hay en Buenos Aires. Sí, hablan de otros partidos. De hecho, ahí había gente de una localidad muy cercana a Moreno, que es Merlo, que vivía ahí y que vivía en Merlo, pero se había ido a anotar a Moreno, pero que sabía que en Merlo también lo estaban haciendo. Sí, yo que, en general, siempre cubrí la previa de estas infracciones, estos delitos que se cometen al amparo de algunas campañas. Siempre es de esto que podríamos decirle la pretemporada de la campaña electoral y, sobre todo, en el conurbano. ¿No? Pasa esto que, no tan obsceno como esto, que directamente es proponerle un plan social a cambio de ir a una marcha y ni estaba la plata ni todavía la llamaron para ninguna marcha, pero los afiliaron sin conocimiento al Partido Justicialista. Esto es algo que, con distintos mecanismos, tremendamente sucede. ¿Se acuerdan que en la última campaña, de hecho, hubo una enorme campaña para que cada persona se fije si estaba o no afiliada a un partido político? El tema de las afiliaciones en general en el peronismo ha sido un tema en todas las campañas. También es un tema ahora, con otro mecanismo en la causa judicial, por el tema de Cambiemos, donde la causa por los aportantes truchos incluye mucha gente que, en este caso, son beneficiarios oficiales de plan social que terminaron apareciendo como afiliados a Cambiemos. Al PRO, en verdad. Sí, acá, a ver, lo que está pasando es que les prometieron, salta toda esta situación porque le prometieron a mucha gente que es muy necesitada, necesitaba plata. Digamos, plata que no tiene, gente que, había gente que estaba, que obviamente no salió a cámara, pero que habló con nosotros, que tenían un plan, por ejemplo, el plan Progresar. Se bajaron de ese plan porque iban a agarrar más plata con este plan que venía de 9 mil pesos. Y ahora no tienen ni uno, ni el otro. Y sobre todo, salta porque no, finalmente el plan no funcionó, no salió. No estaba en la plata. Nunca se anotaron en una sede oficial de un organismo, no que fueron al Ministerio de Desarrollo Social. Esto era un barrio, una puntera, juntando gente, y no es 10, 15 personas. Nosotros, para no aburrirlos, pusimos solamente 5 o 6 testimonios, pero, digamos, yo estuve con más de 40, 50 personas que querían, en ese momento, ir a buscar a la puntera política. Nosotros no fuimos del lugar, obviamente dijimos que no, pero se juntaron más personas en ese momento y fueron a pedirle a la puntera política, a la referente, directamente que le den los documentos. Y esto pasaba, mirá. Todas las que estaban en el lugar. Mirá las fotocopias, los documentos de las personas. Si ven mi papel, por favor, chicas, la más linda soy yo. ¿Esto fue en Moreno? Esto fue en Moreno. Esto es en uno de los barrios donde se habían afiliado. Fueron a la casa y, ante la presión de todas las mujeres, terminando dándole, mirá, la fotocopia del DNI, la del Quil y también algunas negativas de ANSES. Mirá, ahí está. Claro, esto tal vez sirva como prueba, si se inicia una causa judicial, de que efectivamente se estuvieron que dar esa información. Ahora vos te podés afiliar del partido haciendo otro trámite, ¿no? Pero tiene que hacer, ¿esto implica para las personas? Para cada uno de ellos. Un trámite... 200 pesos sale el telegrama. Encorró, exacto. Estaba buscando un plan social de 9.000 pesos para poder vivir, ¿no? Para poder comer. Y el reconocimiento de esto, van... Y está la puntera, que es una puntera, una referente del barrio vinculada al peronismo, obviamente, si no lo hubieran asociado, que tiene los papeles encima y se los devuelve. Claro, en este caso, la puntera no salió, sino que salió el marido y les revolió directamente toda la documentación. La gente tiene miedo porque sus datos personales están en manos de cualquier persona y dicen, bueno, así como aparecieron nuestras afiliaciones en un lugar, no sé qué están haciendo con la documentación que tenemos, digamos. Claro, es cierto, porque con... Bueno, el DNI puede hacer de todo, pero, insisto, aunque si vos estás escuchando y te afiliaron así, aunque tengas esas fotocopias, con eso no te desafiliás del partido justicialista. No, porque te devuelvan, sepa, esas fotocopias no te cambian nada. Tenés que hacer un trámite. No. Sí. Ahora, en un ratito, vamos a hablar con Eduardo Fianza, no específicamente sobre este tema, sino sobre esto, sobre lo que implica la puesta en marcha, ¿no? De la maquinaria electoral y cómo se está calentando los motores de la política en todos los niveles. Este es el nivel, si se quiere, más tierra, más la calle y, obviamente, a nivel dirigencial. Sí. Es caro. No, porque una campaña electoral es también una especie de maquinaria que funciona financieramente desde distintos niveles, ¿no? Hay gente que se quiere pasar de viva o esta gente estafó a otras personas. Sí, a ver, y esto arranca directamente en la localidad de José C. Paz, donde hay una reunión, donde aparecen tres punteras barriales y cuentan directamente cómo es el mecanismo, qué era lo que tenían que hacer, cómo se llamaba el plan y qué había que hacer para obtener el plan. Mirá. Ahora, ah, bueno, dale, vamos a verlo. Va a haber un plan para los menores de 14 a 17 años, tanto nena como nele. El cumplimiento de ellos va a ser ir una o dos veces por semana, que es como para sacar un poco a los chicos de la casa e incentivarlos con una platica. Y para los hombres mayores de 18 años. Pero primero tienen que salir las mujeres. Esto pasaba hace unos meses en el partido de José C. Paz. Ofrecían planes sociales a cambio de movilizarse a favor de Cristina Kirchner. Las movilizaciones son para apoyar a Cristina Kirchner. Es para ella. Sí. Pero no puede pasar. Es para ella. Porque ella... Ella va a volver. Y ella no quiere las mujeres trabajando en la calle. Eso era José C. Paz, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué dicen los intendentes de José Paz? Eso es lo que dicen los municipios. Es que ellos no estaban haciendo una campaña de afiliación masiva, que buscaron a Vales en el 2015, que en esta situación ellos la van a denunciar en la justicia, que obviamente no son gente de ellos, y que alguien está haciendo este tipo de maniobras. A ver, en Moreno solamente las mujeres dicen que hay nueve grupos de WhatsApp, donde en total hay mil personas que se sumaron a esta situación. Claro, evidentemente fue una organización. No, pero lo más fuerte es, ¿están afiliadas en el partido justicialista? ¿Entrás? Sí, acá tenés tres irregularidades. Uno, un plan social que nunca salió y jugaste con la necesidad de la gente. Ponele que eso no es un delito. Dos, le estás prometiendo algo y tienen que ir a una movilización a favor de un partido político, en este caso el de Cristina Fernández de Kirchner. Y tres, ellas están denunciando que están afiliadas al partido justicialista bonaerense. ¿Vos viste las afiliaciones que te mostraron? Hoy estuvimos hablando con la justicia, con gente que estuvo a cargo de la justicia electoral y también del Poder Ejecutivo, y pudimos contactar que las personas con el DNI estaban afiliadas al partido justicialista bonaerense, con algunos casos que las fechas eran actuales y otras eran las fechas hacia atrás. Pero bueno, nosotros preguntamos ahí, ¿se puede modificar o adulterar la fecha? Nos decían que es medio difícil que eso suceda, pero lo concreto es que estas personas que nosotros entrevistamos dicen que nunca se afiliaron y que jamás participaron en política. Ahí están los videos. Entonces hay autoridades del partido justicialista que, por lo menos, tal vez sin saber, tal vez por un azar del peronismo bonaerense, recibieron afiliados que no sabían que iban a ser afiliados. Claro, y ahora estas personas que hablaron con nosotros y hay un montón más, lo que quieren hacer es el trámite legal para desafiliarse. Para desafiliarse. Muchas de ellas no saben dónde están afiliados porque el sistema no te lo permite. No, tenés que hacer un trámite medio engorroso. Pero bueno, seguimos en un ratito hablando de política con el analista Eduardo Finanza. Ahora las noticias económicas con Marcelo Paga. Momento económico que arranca con el dólar porque fue el tercer día consecutivo que el dólar marcó un rumbo de alza. Tercera suba al hilo para un dólar que subió 19 centavos y quedó en 37 pesos con 43 centavos. ¿Qué pasó? Hay más demanda. Y esto se vio reflejado luego que hoy se acreditaran en los bancos más de 120 mil millones de pesos que quedaron liberados el martes del vencimiento de la LEVAC, que no se renovaron en las LEVAC. Esos pesos, en parte, fueron a parar al dólar. La contracara positiva de esta noticia es que hay que decir que tampoco creció tanto la demanda. Estamos muy, muy lejos del volumen concentrado de compras de divisas que se vivió hace dos meses atrás en la última corrida cambiaria. Pero hay que decir que el gobierno sigue muy de cerca al tema dólar, sobre todo porque cualquier devaluación brusca puede impactar en los precios. Y lo vimos hoy con una noticia que dio a conocer el INDEC, que tiene que ver con la canasta básica, que se disparó un 7,5% el mes pasado. Hoy, una familia tipo, para comprar bienes y servicios básicos, para no caer por debajo de la línea de la pobreza, tiene que disponer de 24.400 pesos prácticamente. Y para no ser indigente, para comprar los alimentos necesarios, los nutrientes necesarios para que su familia no sea indigente, necesita 9.700 pesos por mes. De la mano de eso hay que decir que el bolsillo no alcanza. Y lo que sí se va a actualizar por detrás de la inflación son algunos vínculos vinculados con los impuestos. Porque si son monotributistas, presta atención a esto que te voy a decir, la actualización de las escalas de monotributo van a estar muy por detrás de la inflación. Esto quiere decir que si seguís facturando lo mismo que facturabas y le ajustás un poquito por inflación, probablemente quedes detrás de esta categoría de régimen simplificado. Hoy una persona que va a facturar, por ejemplo, en 2019 95.000 pesos por mes, no va a poder ser más monotributo. Atención con eso, porque muchas personas van a pasar a ser autónomos automáticamente y la FIP está con esa lupa mirando ya mismo los números de facturación. Gracias, Marcela. Estamos con el politólogo Eduardo Fidanza. ¿Viene un año en electroshock? Es un año muy importante desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque en 2015, con la llegada de Cambiemos y de Pro al Gobierno, ocurre un hecho histórico, que es que por primera vez un partido pro mercado del centro hacia la derecha llega al poder en la Argentina por elecciones democráticas. Eso no había ocurrido nunca. ¿Nunca es nunca? No, no había ocurrido nunca. Sí, había llegado por métodos no democráticos. Y esto configura lo que yo llamo el caso argentino. ¿Por qué? Porque vence la elección y desplaza a lo que los politólogos caracterizan como uno de los populismos, ¿no es cierto?, más, en fin, singulares que arrojó la región en los últimos años, que fue el kirchnerismo y el cristinismo. Y el peronismo, porque en la provincia de Buenos Aires, desde 1987... Sí, sí, por supuesto. ...el peronismo, por ejemplo, ahora va a tener que ir a pelear el poder. Exactamente. En la provincia de Buenos Aires, desde 1986, que no se... Hay un segundo dato muy importante. Como oposición, ¿no? La provincia de Buenos Aires es como la tierra santa, la tierra prometida del peronismo. Es decir, es poco concebible que pierda. Yo recuerdo que cuando me inicié en la carrera de sondeo de opinión, nosotros pronosticamos que Graciela Fernández Mejide le iba a ganar a Chichetualdez. Se consideraba imposible que el peronismo perdiera. Sin embargo, por distintas circunstancias, en distintos momentos, aún en la provincia de Buenos Aires, perdió. Pero perdieron con Alfonsín, perdieron con la Alianza y se perdió con Cambiemos. Así que la política argentina siempre está abierta a las sorpresas. Ahora, también es una sorpresa el Estado en el que llega Cambiemos a esta nueva elección. Sobre todo pensando en la que tuvo el año pasado, ¿no? Tuvo un año dramático Cambiemos. Yo solo voy a resumir en una sola magnitud. Cuando gana las elecciones, el gobierno tiene dos tercios de aprobación y un tercio de desaprobación de la sociedad y ahora está invertido. Tiene un tercio de aprobación y dos tercios de desaprobación. No hay indicios todavía de que puedan recuperar, pero necesariamente para estar competitivo, Cambiemos y el gobierno tiene que recuperar esos índices a los que ha caído. Ahora hay dos formas de leerlo. La forma pesimista es, bueno, el gobierno está muy desprestigiado. La forma más optimista es decir, a pesar de semejante ajuste de un tercio de la sociedad, prueba el gobierno. Una forma de verlo. Ahora, esos dos tercios que usted dice que no están apoyando al gobierno, ¿apoyan a alguien o...? Sí. De esos dos tercios, claramente un tercio apoya a Cristina Kirchner. El otro tercio, digamos que ahí hay un 15% que votaría por el peronismo federal, el peronismo no kirchnerista y después hay indecisos. Ahora hay un dato importante. En las encuestas se pregunta lo que se llama el voto seguro y el voto probable. Es lo que en la jerga se dice el piso y el techo de un candidato. Ocurre que los votos seguros más consolidados son tanto de Cambiemos, o del presidente Macri, como de Cristina Kirchner. Ocurre que el peronismo no kirchnerista tiene menos votos seguros, pero más votos probables que las otras dos fuerzas políticas, porque de alguna manera está en una posición intermedia. Así que hay que ver. ¿Ese peronismo nuevo o alternativo tiene que jugar a ganarle la elección a Cristina? O sea, ¿quién va a ser su opositor cuando empiece la campaña? Por ejemplo, no sé, de Urtubey, de Massa, de Pichetto, del que gane su propia interna. ¿Quién es su opositor? ¿Es Cristina o es Macri? Yo creo que hay que hacer dos tipos de análisis. Uno es hacia el interior del peronismo. Nosotros decíamos y otros analistas, cuando Cristina Kirchner pierde las elecciones, pero se queda con un caudal electoral importante, que ella paradójicamente no iba a poder alinear al peronismo detrás suyo, pero iba a obturar el crecimiento de alternativas. Entonces, el peronismo se enfrenta a una líder política que conserva un tercio del electorado, un hecho inédito en la historia del peronismo, pero en el peronismo hay una ansia normal, yo diría biológica, de renovación. Entonces, yo creo que el peronismo tiene dos frentes, el peronismo no que es inédita. Uno es la interna con Cristina, que es una situación confusa. Eso le iba a preguntar, ¿por qué estamos hablando de Cristina Candidata? ¿Por qué? Estamos hablando de Cristina Candidata porque ella no ha cesado de crecer en su imagen positiva al ritmo de la crisis, ¿no es cierto? Hay una correlación entre la crisis económica y el crecimiento de Cristina. Siempre Cristina crece en los sectores populares, pero también las clases medias empiezan a hacer el razonamiento. No me gusta Cristina, pero en la época de Cristina el dinero alcanzaba. Entonces, en la medida en que crece la imagen positiva de Cristina, se plantea esta cuestión. El peronismo no kirchnerista es una alternativa, pero la mayor cantidad de votos en el peronismo la tiene Cristina Kirchner. Ahora, le alcanza a Cristina Kirchner para ganar. ¿Ella sería candidata? ¿Usted cree que va a ser candidata? Bueno, ahí tenemos un buen punto. Creo que se puede tomar el ejemplo de Brasil. Yo sigo pensando, pero estas son hipótesis de esta altura. A aquella le va a ser muy difícil llegar a la presidencia. Primero porque hay que resolver la interna del justicialismo, que contingente o coyunturalmente el justicialismo o el peronismo puede converger, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Magistratura. Pero la situación interna y la división es mucho más profunda. Y mucho peronismo no kirchnerista está disputando las clases medias con Cambiemos. De modo que si acerca mucho a Cristina, también puede perder votos. Y hay otra cuestión. Creo que al que le toque competir con Cristina, vamos a suponer la campaña de Cambiemos, es una candidata vulnerable para una elección. Muy vulnerable en el flanco, ¿no es cierto?, de la corrupción. Demostrada o imaginada. Pero ella está instalada en ese lugar. Entonces, y hay que ver el fenómeno de Brasil también, porque mucho de Bolsonaro se explica por lo que se llama el antipetismo, porque esa elección despertó, con las técnicas de marketing, etc., un rechazo muy grande hacia... Ahora, en relación con Brasil, si nos comparamos, acá sucede, perdón, en particular, que es que son dos los frentes que pueden tener antes. El gobierno y es Cristina. Sí, sí. En ese sentido es diferente a Brasil, donde se nucleó alrededor de un antipetismo todo eso que ungió a Bolsonaro. Sí, pero hay que decir esto. En la medida que Bolsonaro se puede considerar, es paradójico, porque en un sentido pertenece y perteneció a un pequeño partido y tiene una militancia legislativa de 30 años. Pero, digamos, tiene un componente de outsider o de antisistema. De modo que ahí también operó que el gobierno de Michel Temer era un gobierno desprestigiado, ¿no es cierto?, no con la fuerza que hoy tiene Cambiemos. De modo que también el outsider se abrió camino, ¿no es cierto?, entre el establishment no lulista y Lula y sus asociados. Voy a contestar algo antes que ustedes me pregunten. ¿Puede haber un Bolsonaro? No, no liamos a él. Yo creo que ya lo hubo. ¿Ya lo hubo? Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que Aldo Rico fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Alejandro Granados, también. Y decía barbaridades de las armas. Bueno, Rocaus también, ¿no? Y Sergio Verdi, de los inmigrantes, decía casi lo mismo que Bolsonaro. Por eso, debemos estimar las probabilidades de que personajes de ese perfil lleguen a la presidencia de la Nación. Y pareciera que... No, pareciera que la Argentina todavía tiene, ¿no es cierto?, algunos mecanismos de contención. La Argentina tiene muchas dificultades, tiene 30% de pobres, pero también tiene una clase media consolidada, tiene medios de comunicación abiertos, que no pudieron ser doblegados ni siquiera en la época del kirchnerismo. Y yo diría, tiene una tradición, yo suelo decir que a veces es un indicador, un muerto que nunca deseamos en la escena pública de la Argentina que vale un escándalo. Países como Brasil y como México tienen miles y miles de muertos por día solamente con la inseguridad. y digamos, por así decirlo, la gente ya lo ha naturalizado. Entonces nosotros todavía la violencia y la muerte en política es un escándalo. Quiero preguntarle algo de la provincia, que no dijimos nada, porque hoy sobre todo salió la noticia de que algunos estiman adelantar o algunos piensan dentro de Cambiemos que es mejor adelantar las elecciones en Provincia de Buenos Aires, algunos dijeron por ahí Mendoza, Jujuy, pero sobre todo Provincia de Buenos Aires. Dicen que lo van a decidir en febrero, Vidal tiene tiempo hasta marzo para tomar esa decisión. ¿Esto le conviene a Macri? Porque en definitiva, digamos, la jugada de Cambiemos es que gane Macri, porque si gana Vidal la provincia y Cristina gana la presidencia, no podría gobernar Vidal la provincia de Buenos Aires. El damero provincial tiene distintas situaciones. Por un lado pareciera, y esto irrita a los socios de Cambiemos, que el gobierno le transmite a muchos gobernadores de la oposición. Si se desdobla, hay una escena donde el gobernador va por su reelección y después el gobierno va por su reelección. Esta es una hipótesis de tantas cosas que se dicen. En la provincia de Buenos Aires, uno lo que tiende a pensar, viendo el análisis de los sondeos, es que la sociedad Macri, María Eugenia Vidal, que fue tan exitosa en 2015, 2017, tendría que volver a repetirse. Después, en cada lugar habrá razones diferentes para desdoblar o no. Ahora, ustedes... ¿No es ese entretenimiento esto? No, no, a ver. ¿O hay alguna base sólida? Lo que es, es el armado de todos los tipos de escenarios y especulaciones. Ustedes piensen esto. Estamos a fines de noviembre. Después del 15 de diciembre la sociedad se va a abocar a las fiestas. Y luego se va a tomar vacaciones. Pero hoy en febrero van a faltar 6 o 7 meses. No para octubre. Hay que mirar agosto. La paso. La paso. Exacto. Entonces, se están haciendo las últimas especulaciones porque los políticos saben que en febrero estamos en plena campaña y ahí hay muchas incógnitas que resolver, más allá de los desdoblamientos. La primera incógnita es la cantidad de candidaturas que va a haber. ¿No es la primera incógnita? ¿No es quién sería el candidato de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires? Bueno, sí. Pero antes hay que resolver si Cristina Kirchner va a ser candidata. Yo creo que se descuenta que va a ser candidata pero a mí me parece que es un poco apresurado. Pues es viable y que encuentren una unidad en el peronismo sin Cristina pero Cristina avalando a un candidato de unidad. Han hecho la pregunta. Vamos a ver lo que dicen los sondeos. Está claro lo que dice el gobierno. La teoría de los tres tercios que se sostiene muy cerca del presidente es nosotros tenemos un tercio correcto. Cristina Kirchner tiene otro tercio correcto. La especulación es el peronismo presenta dos candidaturas y si nosotros tenemos 33 llegamos a 40 con toda la potencia que tenemos y ganamos en primera vuelta. Quiero decirles y yo lo he dicho de una manera paradójica a veces uno piensa que el destino de Cambiemos depende más o de Macri depende más de Cristina que el propio esfuerzo de Cambiemos. ¿Por qué? Porque la clave hasta hoy de acuerdo a los sondeos de un eventual triunfo del peronismo es que se consolide en una candidatura. Una única candidatura del peronismo es un golpe muy fuerte para el gobierno bajo esta suposición que es otra hipótesis. La economía no se va a recuperar lo suficiente y entonces lo que va a decidir es la política. Y termino. Pero falta algo. Si Cristina es candidata versus Macri ahí cambiemos. Tiene renovadas chances por esto que yo dije a un rato porque es la Argentina nueva en el relato versus la Argentina antiga. Eso es ir a preguntar si el peronismo se unifica en Cristina le da mejor el panorama a Macri. Ahora, si el peronismo se unifica con Cristina dentro pero sin ser candidata en otro candidato eso complicaría más a Macri. Sí, además otra cosa hay muchas variantes. Yo le quiero plantear una. Ella aceptaría estar... Bueno, esa es la discusión. Aparte yo, ¿por qué plantear una idea donde no está Cristina como candidata? Si ella fue candidata a senadora en el 2017 además perdió pero fue candidata. Ahí sí valía la especulación pero hoy ¿por qué hay dudas? A ver, vamos a decir algo en términos descriptivos no valorativos. Macri, Cristina, Massa, Ortubey son figuras políticas de densidad y los líderes políticos pueden hoy tomar esta opción mañana otra y no quiere decir una traición a veces son consideraciones de tipo estratégica. Sí, Cristina siempre en diferentes elecciones es como camaleónica ahora de golpe pide una apertura habla de otro modo. Yo no me aproximaría yo no me apresuraría a describir a los candidatos o a las figuras políticas como condicionados por las cosas que hicieron antes en su carrera porque la política es un juego de estrategia entonces no siempre se repite la misma. Durán Barba lo dijo en una entrevista que dio conjunta con Miguel Pichetto a Jorge Fontébe que dijo es muy difícil encontrar a alguien sin pasado cuando le preguntaron ya no me acuerdo la parte de los políticos miran también los empleos y en ese sentido lo que queda claro es el escenario del peronismo o sea lo que el peronismo puede hacer para sumar a ese tercio que hay un tercio en el medio que es el botín ahora el gobierno cambiemos ¿tiene algo más para hacer además de la maquinaria de hacer el oficialismo? No para digamos no es poco el peronismo perdón cambiemos lo que tiene que comunicar sus logros que los ha tenido y minimizar sus errores esperar una pequeña recuperación yo digo no alcanzaron los brotes verdes en 2017 acá tiene que haber por lo menos brotecitos verdes algo tiene que haber no es cierto no podemos reproducir este nivel de recesión en mayo porque entonces va a ser muy complicado si suponemos que va a haber una mejora relativa lo que va a definir posiblemente sea que el oficialismo apueste al voto político quiere decir confianza en los líderes y expectativa y que el no oficialismo apueste al voto económico 12 escenarios más hace poco se reunió toda la CGT con la Habana que se está viendo además con empresarios importantes ¿La Habana tiene posibilidad de ser presidente? La Habana es una figura muy prestigiosa la pregunta que uno se tiene que hacer es si él va a arriesgar todo su prestigio va a tener las ganas suficientes de acuerdo también a la edad que tiene sentarse en el sillón de Rivadavia les aseguro que es un trabajo muy complejo no porque yo lo haya hecho sino porque lo he visto y entonces hay que pensársela muy bien de cualquier manera y termino con esto tenemos que preguntarnos para los que nos ven y nos escuchan ¿qué tiene Argentina por delante? Argentina por delante tiene una asignatura pendiente que es progresar y modernizarse para eso se necesita fuerza política propuestas y lo que demuestra este último ciclo es que ningún jugador político ningún partido tiene la fuerza suficiente para desarrollar políticas que modernicen este país la última porque es un ajedrez total Cristina aquí es una candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires bueno esa es otra posibilidad algunas personas que dicen María Eugenia Vidal debería ir a la presidencia yo digo no va a ser cosa que mientras que una va para allá María Eugenia Vidal también es una política nueva pero que sabe ver el tablero gracias un año en Electrojack va a venir mucho vamos a tratar de venir si gracias vamos a la tanda si ya volvemos bueno vas a contar algo de lo que tenemos después de la tanda si ah dale imaginate que si entran por computadora a una central nuclear y la activan a alguien que quiera hacer un lío la película no ¿Gevain? no 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 ¡Gracias! ...que estuvieron en el cementerio de La Recoleta realizando el atentado, tenían vínculos con un sector de la política. El que arroja la voz tenía relación también con un sector de la política. Este sector de violentos tiene relación con un sector de la política. ¿Cómo estuvo el acto en Naloy? A las bolas. A las bolas, ¿no? ¿Los pibes lanchados, compañero? No. Sí, sí, les tiré unos manguetes, ¿eh? ¿Ah, sí? 25 lucas. Nosotros no podemos controlar lo que pasa en la calle. Tampoco se descarta que haya habido algún oportunista que haya aprovechado la ocasión para volcar su furia contra no sé qué. Sí, efectivamente están vinculando a Luis Delía con la hinchada de Old Voice. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente importante de Delía con Old Voice que tiene que ver con las escuchas de Nisman. Y además, ayer, entre los cánticos que hubo contra la dirigencia de Atlanta hubo cánticos antisemitas. No estamos diciendo que Delía tenga que ver con esto. No con este incidente, sino que lo que vamos a mostrar ahora es un archivo de Delía. Irán, Old Voice, Delía. Fíjense. Hola. Gracias, Luis. Yusuf habla. Hola, Yusuf. ¿Cómo andás, León? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue en Irán? Bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Escuchame. ¿Cómo estuvo el acto en Nalú? A las bolas. A las bolas, ¿no? ¿Los pibes de la hinchada, compañero? Sí, sí, les tiré unos manguetes. Ah, ¿sí? 25 lucas, León. Bien, ¿se portaron bien? De primera. Oye, oye, oye. Le dio 25 mil pesos en el momento de esta escucha. Eran como 60 o 70 de hoy. Y unos manguetes. Unos manguetes manejaba sencillo, Luis Delía. Tenía cash, tenía físicos. Tenía una casa con piletas, todo eso. No, no, me pareció... No, en el barrio del tambo. Me dio curiosidad los manguetes, porque no creo que sean suyos. Pero, ¿viste la hinchada? Se portó bien la hinchada, dice Yusuf Khalil, que es el nexo de la comunidad radicalizada de Irán, la radicalizada, con Moyen Ravani. Está grabado hablando con él, que es el ideólogo, según la justicia, de haber cometido el atentado más grande que sufrió la Argentina, el de la AMIA, Yusuf. Habló el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires sobre Luis Delía y Old Boys. Chémoslo. Hablando ya muchos episodios de violencia, está muy ligada a un dirigente muy radicalizado que Luis del día. Digo, lo vimos la semana pasada, Tabarra también manifestándose en diferentes situaciones. Y lo peor de esto es que habría directivos también involucrados, que en breve traremos la... Bueno, ahí está. Hay investigaciones sobre todo esto. Sí, sobre todo este tema. Pero ahora tenemos a Franco Mercuriali, ¿no? Sí, lo único. Vamos a contar algunas novedades. Por un lado, hoy el gobierno habló de beneficios, anunció beneficios para sectores muy golpeados, sector textil, sector del calzado y de la marroquinería. Vienen cerrando algunos sectores industriales apuntados a estos tres sectores y por eso anunciaron algunas medidas y algunos beneficios. Entre ellos, beneficios para lo que son los aportes patronales y también, fundamentalmente, van a ser un anuncio de una especie de semana de la moda en diciembre porque lo que más ha caído es el consumo. Y va a haber descuentos que va a aportar el gobierno, cuotas para que la gente pueda comprar más y los descuentos los van a ser entre los bancos, los comercios y el aporte que va a hacer el gobierno para que sea 35% de descuento, la ropa, por ejemplo, y que haya cuotas sin interés en esto que van a llamar la semana de la moda. Por otro lado, tanto Nilda Garré como Máximo Kirchner ha dicho el juez Martínez de Giorgi que no se pudieron probar los delitos de tener una cuenta en el exterior. Se hablaba, y había una denuncia puntualmente, de 41 millones de dólares en una cuenta en el exterior. Finalmente, para la justicia, esa cuenta no existe, no se pudo probar. Llegó la información de Estados Unidos, de Delaware, y esa cuenta no existe. Por lo tanto, no van a seguir siendo investigados. Y el otro dato tiene que ver con lo que pasó hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 34 votos para poder aprobar lo que se llama UNICABA, la universidad de los docentes aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con mucha resistencia, sobre todo, de los gremios docentes. También hoy vimos mucha tensión con la policía de algunos gremios y también de partidos de izquierda que estaban frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzará a aplicarse en el año 2020. Bueno, nos vamos a la tanda. Cuando volvamos, vamos a ver casi... Buenos Aires no ven, pero por ejemplo, hoy llegó... Ya se instalaron los hoteles como la previa de la Comitiva de Arabia Saudita. Príncipe está acusado de haber asesinado a... Según la CIA, a un periodista en el consulado de Terequía. Y con mucha información sobre eso. No es una acusación superficial. Es el caso del periodista asesinado en el consulado que no estuvo hablando de eso durante mucho tiempo. Están por acá, los podés ver. Vas a ver que en el Palacio Duó se llena de gente hablando en inglés porque están llegando a los de Estados Unidos. Bueno, ahí... Cuando lleguen la gente de Estados Unidos, ya te vas a dar cuenta. Vas a ver ciudadanos de China rápidamente estos días llenando el... Todo eso está pasando y está pasando que hay alertas de película por el G20 por ciberataque. Sí, eso no se conoce. Lo contamos después de la pausa. Yo creía que pasaba solo en las películas, pero no. No. Durante el G20, por ejemplo, vas a escuchar, si vivís en Buenos Aires, aviones de guerra de Estados Unidos volando de forma constante por el aire, cargando nafta en el aire. Si volarían por tierra, me preocuparía. Muy bien. Pero... Pero cargando nafta. Hablamos en serio. ¿Cómo van a cargar nafta en el aire? ¿Cómo se hace? ¿En un surtidor aéreo? Un portaaviones en el Río de la Plata, de esos de guerra grises, gigantes. Pero la mayor parte de los militares de Estados Unidos no van a estar en la Argentina. Van a estar en Montevideo. Hacen base ahí. Una base ahí. Hay un... Bueno, perdón. Pero además... Yo creo que lo vamos a guardar. Sí. Además, lo más importante, y esto lo comunicó en su momento la gente que está organizando el G20, es las cuestiones de seguridad que importan. Una es la primera, es la ciberseguridad. Sí, porque es el tema de que importa en el mundo. ¿Qué es esto? El gobierno argentino compró una especie de máquina, estamos viendo ahí a Patricia Urri, que va a estar con Diego Leuco, que cuesta 5 millones de dólares. ¿Para qué? Para tratar de blindar la red en la Argentina, la web. ¿Por qué? Porque se esperan, como hipótesis, posibles ataques a... Por ejemplo, imaginate esto. No quiero generar el dramatismo. Que entren por computadora al sistema eléctrico de la Argentina y se corte la luz en toda la Argentina. ¿Qué puede ser? Que entren a centrales nucleares. La tucha. No, ni lo digas. No, bueno, yo creo que no va a pasar. Ahí está Patricia Urri. Bueno, son hipótesis. Para eso se está preparando, pero son... El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. Otra, perdón, un datito que no es con esto, pero qué sé yo, los edificios grandes, organismos internacionales que tienen sede en Buenos Aires, embajadas, estos días, les hacen hacer evacuaciones, se les hacen evacuar para probar evacuaciones ante posibles ataques terroristas. O sea, son todas situaciones que naturalmente se tienen que hacer porque tiene que estar practicado para que lo sea, pero bueno, son escenarios... Recién estábamos viendo la gacetilla, ¿no?, de la gente que organiza el G20, donde marcaban como primer ítem la ciberseguridad. Los bancos están preparados para ataques de ciberseguridad, pero se tienen que actualizar todo el tiempo. O sea, podrían entrar y robarte tu plata. No es, quiero generar dramatismo, son hipótesis de conflicto. Lo es más, en el Ministerio de Economía durante la era de Kicillof entraron al Ministerio de Economía, el sistema. No se hizo público. Chile, el año pasado, registró 13.000 ataques de ciberseguridad. Sí, es el tema del momento. Sí. Ya está Diego Leuco con Patricia Bullrich. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo andan? Que justo el tema con el que están cerrando el programa le vamos a preguntar, obviamente, acá a la Ministra Bullrich sobre todo lo que tiene que ver con el G20, pero es tu último que decías, la ciberseguridad. Y tengo una pregunta yo también. Venga nomás. Vos sabés que me enteré recién, ¿sabés? La bilateral, a ver si yo me llamo que me desmiente Bullrich, pero la bilateral de Macri con Macron se basa en una isla en el Tigres. Presidente de Francia. Una isla en el Tigres, me dicen, que se van a encontrar ahí. Ahí va a haber una... Le regalamos una respuesta a Bullrich, a ver. No puede responder. Sí, tengo buena información. No comments. Siempre tiene no comments. ¿Cómo se cuida en el medio del Delta? Dije, realmente es un lugar más difícil para... En principio que no se filtre. Bueno, justo tengo una... Estoy con buenos datos, pero... Justo hubo periodistas, justo hubo periodistas en el medio y bueno... Pero tuve la dedicadeza de no decir en cuál, porque sé cuál es el lugar exacto. Ah, muy bien, la prudencia. La prudencia ante todo. Vamos a ver, Luciana, prometo que durante el programa vamos a intentar sacarle esa respuesta y alguna más. Acepto y agradezco la pregunta. Agradezco la ayuda. Adelante, Diego. Gracias, amigos. Y todo el equipo también. Gran programa. Gracias. 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 ¡Gracias!